¡Hey! Bienvenidos a estas noticias del anime del día de hoy, espero que les disfruten y bueno, pues hasta luego. Empezamos con el anime de Hanyu no Yashahime que revela su primer video promocional. En el sitio oficial para el anime original Hanyu no Yashahime, se reveló un nuevo video promocional del proyecto. El video revela que la serie se estrenará el próximo 3 de octubre. Seguimos con el anime de Hanyu no Yashahime que revela un nuevo trailer. En el sitio oficial para la adaptación al anime del manga escrito por Naoki Yamakawa e ilustrado por Akinari, se publicó un nuevo video promocional del proyecto. Por su parte, la serie tiene su estreno programado para el próximo 2 de octubre. Seguimos con el anime de Maho no Tabitabi que revela su sexta imagen promocional. En el sitio oficial para la adaptación animada de las novelas ligeras escritas por Joji Chiraishi, se reveló la sexta imagen promocional del proyecto. La serie tiene su estreno programado para el mes de octubre de este año. Seguimos con el anime de Kamitashi, Nihiro Wareta o Toko que revela un nuevo visual. En el sitio oficial para la adaptación al anime de las series de novelas ligeras escritas por Roy e ilustrados por Ririnra, se publicó una nueva imagen promocional del proyecto. El sitio también reveló 4 nuevos miembros del elenco de voces que incluyen Yuki Hiroos como Will Ana, Yuki Takada con Miseria, Yui Fukou como Siria, Tetsu Inada como Wogan. Finalizamos con la serie de cortos Kiyoshin Tojioka no Shiro que publica su primer episodio. En el sitio oficial para la serie de cortos Kiyoshin Tojioka no Shiro, se publicó el primer episodio del proyecto. El video cuenta con subtítulos en inglés, de hecho el estreno de este primer episodio estaba programado para el mes de mayo, pero fue pospuesto debido a los efectos de la pandemia. Muchas gracias por llegar hasta aquí, se agradece y pues bueno, espero verlos en un próximo Noticias del Anime, o sea mañana. Y bien, hasta luego.